Hola y bienvenidos a todos amantes del mundo de Half-Life, bienvenidos el día de hoy aquí a Resident Evil 2 Source, Source, una versión antigua de no sé qué, no sé qué, pero sí, este es un mod de Half-Life 2 que nos permite jugar en el mismísimo hecho de Resident Evil, con todo este mismo hecho y más y nuestro queridísimo cuchillito, si lo tenéis absolutamente el mod acá abajo en la descripción para poder pillarlo y yo no voy a gastar balas a lo pendejo, sinceramente no me interesa, aunque fíjense que esto, y miren, está muy chulo, está bien conseguido, eso es uno de estos mapas que veo que si os gusta, los traemos mucho más, ya que, o sea, todo está conseguidísimo, por ejemplo, ven, donde se consiguen balas para este mismo hecho, es en el mismo sitio, sabes, en plan, todo sucede de igual manera, no sé cómo lo consiguieron, pero lo consiguieron hiper espectacularmente idéntico para que todo al final, miren, vamos a ver, aquí yo voy a conseguir las balas, van a tirar a la verja, y van a empezar aquí a hacer un montón de cosas, cosas que me parecen lo suficientemente espectacular como para mínimo decir, Dios mío, pero qué es esto, jodemos, no quiero gastar balas, miren que he visto cosas horribles por aquí, y sinceramente no sé, me parece súper espectacular como está conseguido, y es que me he querido jugar a este mismo hecho, como lo dije en un vídeo ya atrás, que iba a jugar a este mismo hecho, que más bien lo tenía aquí notado, creo que fue en el de Mighty Morphin, Mighty Morphin, Battlefield Ranger, donde este mismo hecho, os dije que quería jugar con este mismo hecho, ya que lo tenía por aquí guardado para poder jugarlo, y también era que sí, deciros de que si os gusta este mismo hecho, os gusta el hecho este de que subamos más cosas de Half-Life, o de Resident Evil, avisármelo totalmente, si queréis hacerlo de una manera más privada de la página de Facebook, ya que sinceramente os voy diciendo a todos ustedes, que me llegan mensajes de Half-Life todos los días, todos los días me llegan como un nuevo mensaje, y diciéndome, ¡eh! ¡Tú! ¡Gilipeto! Respóndeme esto, y yo lo voy respondiendo, pero seguramente como yo pueda, joder, muere, 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 ya más muertos que Muertini, y sinceramente me gustaría traer un montón de cosas más de este mismo hecho, y es que, en serio, ahí está muy bien conseguido, sinceramente, me fascina. Me gusta, I like it. Me pregunto quién fue el loco psicótico que yo estaba ahí, en plan, me lo pregunto, o sea, fuertemente me lo pregunto, porque es Half-Life 2. Lo bueno de los mocs de Half-Life 2 es que están súper bien conseguidos, en plan, la comunidad de Half-Life es una comunidad que me sorprende que a día de hoy se mantenga. Que a día de hoy se haya mantenido tan... tan fuerte en estos últimos años. ¡Oh! Y que algunos de ellos también tienen los soniditos. Me acabo de dar cuenta que yo pensando que no, que tenían los soniditos enteros del Half-Life, y no, son también sonidos del mismo hecho este. También, cosa interesante, sinceramente, me gusta, me gusta. Me está gustando lo que estoy viendo, me está gustando mucho lo que estoy llegando. A ver, espero no encontrarme con un Mr. X, que sería un colmo, ¿sabes? En plan. Ya sería el colmo, tengo cojinas de que yo tengo Mr. X. Oye, no, pero conseguí, yo sinceramente lo digo, consiguieron el mapa, lo consiguieron hacer. Lástima que no están las transiciones típicas de las puertas, no están, son cosas... No todo, no todo en esta vida, amigos, no todo en esta vida, se puede conseguir fácilmente en el mundo de nuestra querida vida, ya que piensad que eso es más jodido. Hacer todo lo que vosotros pensáis es jodido, es muy jodido. No piensen que esto es moco de pavo, pico mucus, y que no se pueda hacer este mismo hecho. El hecho de guardar también me parece súper bien, ¿sabes? En plan. No sé, hay tantas cosas que yo digo, oh Dios, Dios. Dios, apiadote de mi alma, déjame vivir en este universo. No, Liana, no, no te pierdes de mi alma, no me dejes vivir en este universo de zombies. No duraría, no duraría ni un segundo. Oye, pero la caja está súper bien conseguida. O sea, la caja está súper bien conseguida, me parece lo suficientemente épica como para decir, Dios mío. Qué épica. A ver si lo que digo, está muy eliminado, pero eso sí lo digo. Oh, mira, mira quién es coño, es nuestro querido... Nuestro querido... Iba a decir clíter, ¿sabes? En plan, por lo menos, iba a decir un clíter. Obviamente, gente que no entienda cosas de los 80, estaría diciendo, ay, un clíteris. Gente que no entienda cosas de los 80, pero bueno. Que era un clíter también, no me acuerdo ya de bicho. Un... Licker. Yo decía el puño, me suena igual, y los bichos siempre los he comparado, en plan... Al clíter y al... ¿Qué era el clíter? No, no me acuerdo. No me acuerdo. Oye, ese cuadro, ¿cómo lo consiguieron con todas estas texturas? Todo esto piensen que se consigue haciendo texturas, en plan... Hubo una persona que se puso a hacer textura por textura, en todo este mismo hecho. Y eso que todavía me falta subir el de Fine Attack Freddy's. Que sí, eso me recuerda que tengo que hacer... Mirada. Así, el cuchillo... El cuchillo... El cuchillo es uno de esos cuchillos de estos de... De picar carne, de estos de los grandes. De los rudos, ¿sabes? De los que parecen rusos, ¿sabes? A lo mejor tengáis varios episodios de esta miniserie. Y también, en algún momento me gustaría, ¿no? Lo que nos fuese traer el hecho de... ¿Cómo se llama? De traer pura vaina de zombies, porque recuerda... Pareciera como si las dos últimas series han sido de zombies. Eso es una cosa triste. Cosa triste. Porque... No, no sé, hemos traído pura cosa de zombies. Espero que, bueno, los fanáticos de los zombies, como yo... Estaremos disfrutando de estos últimos vídeos. Pero claro, por ahora. Por ahora. Estamos disfrutando de estos queridos vídeos. Eventualmente. Traeremos otras más... 30 cosas. Oye, por cierto, ¿por qué se nota aquí? No, no me jodas. No, ya es que lo colocaron. ¡Sí! ¡Qué virga! ¡Oh, my God! Nice, nice. Nice, nice. Me gusta. I like it. 10 de 10. Me acabo de cagar pensando que tan tan tranquilo es vigente de tomarla. Cosa que me sorprende no haber visto yo a un Mr. X. Fuera de coño. En plan. Haber visto a un otro que... Bueno, no. A un Mr. X spawneado normalmente en una parte más adelante del juego. Pero eventualmente ya... Especial Stars. Tecne... Uf. Copeta. No, que tranquilo. Quizás no asegura. Uy, esta parte si no tan tan... Copeta. Escopetini. Escopetini. Vieron como reventaron las tablas para hacer como el efecto de cuando se meten los zombies. Curiosidad, en plan. No sé. Lograron conseguir este mismo hecho con tan poca cosa. Y es lo que me gusta. Por eso mismo quiero deciros de que si os gusta el hecho este del Resident Evil. Espero que... Espero que os esté gustando. Si os gusta este mismo hecho del Resident Evil podéis suscribiros. Bueno, no me gusta también de suscribiros. Si no también pasaros por todo este mismo hecho y más. Para que todos vosotros tengáis este mismo hecho. Porque me gustaría trabajar muchas más cosas del Resident Evil. Porque se puede. Pues si consiguieron hacer que esta vaina sea un puto laberinto. Espera, aquí no hay un zombie. Aquí había zombies en el juego. No me equivoco. Mmm. Vamos a ver. Yo sinceramente me gustaría tener muchas más cosas de... Del Resident Evil. Porque me gusta el Resident Evil. Me fascina mucho el Resident Evil. Y el Resident Evil fue uno de mis juegos... Buenos de mi infancia. El que ya me pasé principalmente... El primero que me pasé fue el 4. Inicié fuerte. Inicié fuerte. No lo manego. Inicié fuerte. Porque fue el que... Irónicamente fue el primero que se pasó a mi hermano. Y cuando ya... Ahí empecé yo a ahogar... Oh puta madre. Me acabo de cagar en todos esos hijos de puta. Se levantan, Dios mío. Me cagué. Y un botón con la puta. Esta mierda. La otra puerta abierta. Y me digo, joder. Un zombie por aquí me mata. Yo creo que como no hay sonidos... Yo siempre he dicho. Lo que más me caga es cuando no hay sonidos. Yo posiblemente a este video... Ni siquiera le ponga música de fondo. No le voy a poner música de fondo. Tiene un traje. Como otros videos. Este video no le voy a poner ni siquiera música de fondo. Porque va a mantener el video tan virgen. Tan virgen como salga. Es que quiero que todos ustedes vean lo que significa el bonito terror. El terror. El horror. De la vida. Bien, si aquí hubiesen zombies, esta parte sería mucho más desjodida. ¿Ves? Que esta parte hay que girarla para poder voltear todo este mismo hecho. Eventualmente. Poder hacer un camino. Pero claro, aquí lo jodido era cuando había un zombie. No, no. Cuando había un zombie será jodido. O de puta madre. Cosas que me está decepcionando el videojuego. Porque no he visto mi Mr. X. No he visto mi Mr. X. Y cuando yo no me he visto el X, me asusto. ¿Por qué? Porque Mr. X es como el jodido más grande. Por cierto, todavía me di cuenta que tenía los videos subidos. Del Resident Evil 2 Remade. Los tenía estos subidos ya. Del hecho de este, el final. Pero. No los tenía publicados. Me di cuenta. Entonces. Es posible que dentro de poco también los publique. Porque los tengo para ahí guardados. Igual que los de. Vamos a llamar. Innocence. Que también los tengo para ahí guardados. A lo mejor los publico. Eso sí, a lo mejor no. Porque. Yo sí soy muy purista cuando ya no. Porque no sé si lo tengo completo. Y en eso sí soy purista. De que yo no me gusta subir un juego. Que. Que a lo mejor no tengo completo. Mientras que lo recibo ni igual si lo tengo al 100%. Ahí está. Y no lo he publicado. Es posible que. A lo mejor le he hecho un vistazo. Problemas que no tengo las miniaturas. Las miniaturas se perdieron con el tiempo. A pesar de los años. Y la vida. Se las llevó. Dejaron de existir. Y se fueron a la puta. No me gusta porque siento que los zombies se van a levantar en cualquier momento. Red M. ¿Los juegos de este tipo de cosas? ¿Los juegos de un juego en inglés? Es que también vas aprendiendo cómo funciona todo este inglés. Bueno. Y eso y verte un montón de cosas también en inglés. Joder. Casi no he visto yo series en inglés. En realidad yo creo que ese fue uno de mis fallos cuando yo era más joven. Que yo no veía tantas series en inglés. No sé a mí no me gustaban. Pero por ejemplo. Cuando tenía 12 años. Normalmente yo conozco entre 12 años que había gente en inglés. Veía series en inglés. Yo no. A mí no me gustaba en aquella época. Por lo que me decía. Joder. No me interesan porque. Porque verme una serie y estar puramente leyendo. ¿Y sabes cuánto puto japonés he terminado leyendo yo? Buah. Eso sí yo me acuerdo. Porque leo más japonés. A día de hoy. He aprendido. Una que otra palabra. No todas. Pero una que otra sí. ¿Qué verga? Eran cuervos. Ah. Cuervos. Yo me dije. Que erudite. Me cregui. Se va a cumplir mi sueño. Sueño humano. Se va a cumplir mi sueño. Yo me dije. Mr. X. Lo juro que pensé que decía. Me tenía. Mr. X. Pero no. Pero bueno. Eso son cosas que. Yo sinceramente. Tengo ganas ya de traer. Muchas cosas de Resident Evil. A lo mejor no me paso un Resident Evil aquí. A lo mejor sí. A lo mejor no. Este. Que el Resident Evil que me quiero pasar. Son los primeros. Eventualmente. Eventualmente pasarme los primeros. Pero. De una manera rápida y extendida. Pero. Eso posiblemente lo haga en otros momentos. Porque el Resident Evil no me interesa tanto. Para coño. Para vainas. No me interesa tanto. Y. Me. Yo por ahora me voy a esperar. Antes de quejarme del proyecto de Resisten. Resistencia. De Resisten. Como antes lo hice también. Por ejemplo con Star Wars. Voy a esperar a que salga. Voy a ver si implementan más mecánicas. Y ya de ahí me quejo. Porque si. Mi opinión también está fuertemente puesta. De que joder. Hubiese sido chulo haber visto a. Demás bichos de otros juegos. Por ejemplo. Al Likker. Al Unixer X. Poderte hacer como un set. De habilidades. Poderte. Sería chulo. Hacerte un set de habilidades. Por ejemplo. Para. Que. O sea. Hacer un grindeo. Que fácilmente lo pueden hacer. Y yo. A mi me gustaría. Tal vez no con un modelo actual. Pero sería. Porque sería muy chulo ver como. Como ya existen diferentes tipos de Likkers. Y tal. Sería chulo. No sé. Yo lo veo. Yo lo veo guay. A lo mejor me hago un video. Porque acabo de pensar la idea. Y sería chulo. Y pues claro. He visto mucha gente que dice el 2. Porque no lo vamos a ver. Porque tendrían que crear los modelos. Y eventualmente. Pero yo me entería también del Resident Evil 7. Resident Evil. Yo me entería de todos los Resident Evil. Solamente tendría que meter el port. Nada más. Hacer eso. Y tampoco le veo tanto problema. El hecho de hacerlo. Porque hay dos razones. Se viene Mr. X. Para la gente. Ya que se viene Mr. X. Espero que os haya gustado este video. Y nos vemos en la próxima.